qué tal gente estamos aquí en otro vídeo vamos a ver cómo nos va en este en esta carrera carrera acrobática chavos no se me despeguen porque le vamos a decir una letra más para que se conforme ya la palabra y en la noche que estemos bueno en la tardecita un par de horas más vamos a estar iniciando el directo para que me digan la frase completa para que me digan la frase completa y así regalarle la cuenta de plus 14 días compadres le vamos a dar que bañado es el mismo rojo que me quería aventar y me aventó y lo logró venga tenemos que somos que el 14 compadre somos el último el penúltimo compadre no puede ser vamos 13 compadre qué le pasó se fue derechito no vio la carretera y se fue derecho compadre a ver cómo nos va ahí vamos en número 12 excelente vamos bien 11 a voy a ver si llegamos a alcanzar a primer lugar de perdido aquí voy en doblemente primero voy en número 1 1 vamos en primer lugar cuántas vueltas es estas dos vueltas nada más puntos de control llevamos 14 de 28 de 28 todos creo que escogieron estos vehículos creo que sí todos están con estos hay unos creo que hay unos deportivos estoy viendo que unos deportivos obviamente tiene un poquito más de velocidad que ese ya no lo alcancé a escoger yo no sé no sea vulgar chaval no puede ser es que feo se derrapa este venga pero no no hay no hay excusa compadre vamos a ganar y compadre no alcanzó a llegar venga ya estamos en el lugar número 10 si estamos avanzando buena buena uy se colea bastante este coche no te me vayas no no te me vayas no te me vayas y se me fue se me fue el lugar número 10 a ver si seguimos todavía con ese lugarcito venga vamos bien vamos bien vamos bien bueno ni tan bien pero a ver cómo nos va número 10 el de adelante lo traigo a 20 segundos compadre no puede ser 23 puntos de 28 25 ya 26 ya vamos a terminar la primera vuelta creo que ya estamos terminando la primera vuelta y listo ahora sí se viene la última vuelta chavos que yo creo que no vamos a alcanzar ni el quinto lugar compadre llegamos en el tercer punto ya la habíamos jugado muchas veces compadre lamentablemente quedamos el último por los choquecitos que nos estuvieron dando ahí en la primera en la primera vuelta compadre venga atentos porque se viene la letra atentos porque se viene la letra probablemente vamos a decir dos no lo sé no lo sé esténse al pendiente de los vídeos de los directos que hagamos chavales recuerden que todo esto inició desde lunes desde la semana llevamos una serie de palabras y al terminar ese compadre creo que fue el que me aventó y creo que fue el que me aventó al terminar se va a completar la frase y el que me la diga en el directo que vamos a hacer el día de hoy le vamos a regalar esa cuenta plus de 14 días que no es mucho pero bueno como quiera la raza puede jugar online de a gratis de africos para ver nada más está llamando desmanes ese compadre creo que va en el quinceavo lugar no sé ya están llegando a la meta se viene la letra chavos se viene la letra y es siempre me pasa esto aquí la letra es la e letra e d espérame espérame que voy a perder vamos octavo lugar ya dijimos la otra letra que es la letra e e e e e vamos octavo lugar vamos que si entra sex low dijimos quinto no ya quinto ya no pudimos séptimo sí séptimo sí y que se venga el sexto a que bárbaro pero no creo que no a si se puede venir el sexto se puede venir el sexto no ese compadre ya estaba ahí muerto desde hace rato chavales se viene la otra letra se viene la otra letra atentos séptimo lugar solamente nos queda un punto y mejor la letra se las digo en el siguiente vídeo se despide su amigo xlow hasta el siguiente vídeo chau